El comentario por el doctor Flavino Ríos Alvarado El día de hoy les vamos a comentar a ustedes algo que consideramos muy importante A tres años de gobierno del presidente Felipe Calderón bueno, él hizo una reunión en Palacio Nacional y habló de tres posibles reformas una, la segunda parte de la reforma energética le llamó él dos, la reforma fiscal y tres, la reforma política y obviamente que también él se refirió a que el gobierno, el poder ejecutivo está debilitado, dijo ¿y por qué está debilitado? porque no tiene la mayoría en el Congreso al hablar de la reforma política bueno, pues hay que hablar de la reforma del Estado y tiene que ver con la segunda vuelta en la elección presidencial tiene que ver con la reducción de los diputados federales y de los senadores sobre todo los plurinominales en la Cámara de Diputados Federales y la Cámara de Senadores tiene que ver con la reducción de los diputados locales en los congresos estatales pero también tiene que ver con la reducción de regidores en los ayuntamientos y bueno, también habló de la reelección de la reelección sobre todo de los diputados y de los senadores vale la pena recordar que en el caso de la reelección algunos se oponen porque dicen que a cien años de la Revolución Mexicana ¿cómo es posible que se esté hablando de reelección? tal vez se les olvida que precisamente el sufragio efectivo no reelección que postuló a Francisco Madero y que ganó la presidencia de la República y que luego fue asesinado por Victoriano Huerta fue en 1917 en la posición política federal se hablaba de la reelección de los diputados fue hasta 1932 cuando el problema entre Álvaro Obregón y Plutarco Lías Calles cuando se deroga este artículo en la Constitución y se permite la reelección pero no inmediato es decir, dejando pasar un periodo incluso hay reelección de presidentes municipales también en forma no inmediata dejan pasar un periodo se reelegen los presidentes se reelegen los diputados se reelegen los senadores pero ahora se plantea que esa reelección sea inmediata es decir, que sea como un premio ¿para qué? para que los diputados y los senadores estén más cerca del pueblo y voten de acuerdo a lo que el pueblo les proponga y bueno, esto será posible no lo sabemos todavía porque si hay un premio debe haber también un castigo y ese castigo ¿en qué consistiría? en la revocación del mandato si se plantea la reelección tiene que plantearse la revocación les pongo un ejemplo en derecho civil quien otorga un poder puede revocar sobre todo un poder para pleitos y cobranzas para actos de administración o para actos de dominio en derecho político ¿quién otorga el poder? el pueblo por lo tanto el pueblo también debe revocarle ese poder a los malos presidentes municipales o malos gobernantes o malos diputados o malos senadores actualmente a nivel municipal existe la revocación de los presidentes municipales más bien diría yo la separación del cargo pero esto es por una vía indirecta es decir, por medio del Congreso del Estado si ustedes han estado siguiendo el caso de Juanito y Iztapalapa es la asamblea legislativa la que decidirá si se le separa o no del cargo en ese sentido también está la cuestión política del Estado de Veracruz pero en el caso en el caso de los derechos políticos volvemos a lo mismo si el pueblo elige a un presidente o presidenta municipal pues el pueblo debería también de revocarle ese poder y ese mandato y todo esto tiene que ver también con la transparencia de los recursos porque obviamente si los presidentes o las presidentas municipales tienen todos los recursos a su disposición para promocionarse para publicitarse pues obviamente que se van a reelegir ¿por qué? porque en lugar de hacer grandes obras de infraestructura obras de vialidades caminos puentes ¿qué es lo que hacen? regalan despensas apoyan económicamente a grupos vulnerables y piensan que con eso tienen ya electores cautivos se puede llevar una decepción también porque el pueblo cada día está más maduro es un pueblo consciente y bueno por último comentarles a ustedes que según el Congreso del Estado hay 151 presidentes municipales que no rindieron la cuenta pública mensual a la que están obligados y que bueno no quieren pagar la multa de 10 mil pesos que le impuso el Congreso tanto a presidentes municipales como a síndicos se fueron al contencioso administrativo imagínense nada más si no les rinden cuentas mensuales al Congreso del Estado quien es quien fiscaliza los recursos ¿cómo van a ser transparentes los recursos públicos que manejan al pueblo al cual gobiernan? El comentario por el doctor Flavio Ríos Alvarado Flavio Ríos Alvarado Flavio Ríos Alvarado un Sharjé au Godz Flavio Ríos Alvarado